Noticias de la Kings League Durante la última emisión del programa After Kings, un tenso intercambio entre Gerard Romero y Gerard Piqué capturó la atención de la audiencia, generando controversia y sorpresa. La situación se desencadenó cuando Piqué realizó una pregunta incisiva a Navarrosa, un miembro del programa, sobre su vida personal. La pregunta de Piqué, aparentemente dirigida a cuántas veces Navarrosa había empotrado en el último mes, haciendo referencia a sus encuentros íntimos. Desencadenó la molestia de Gerard Romero. Romero se mostró visiblemente molesto y cuestionó la pertinencia de la pregunta de Piqué, preguntándole directamente por qué hacía ese tipo de preguntas y si él mismo estaría dispuesto a responderlas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Un día que voy a tu cabina me lo preguntas en tu cabina. ¿Ah, sí? ¿Usted contestará? Podéis ir ahora, si queréis, está abierta. Vamos a la cabina. No, he ido muchas veces. Vamos a la cabina. Vengo el sábado o el domingo. Vamos a la cabina. Vengo el sábado o el domingo. Vamos a la cabina. Vengo el sábado o el domingo. ¿Están valientes o vamos a la cabina? No, vamos, vamos a la cabina. El sábado o el domingo vengo. La 3 está abierta. Y así tendrás mucha audiencia. El sábado antes el partido. No quiero audiencia. Vamos ahora. Piqué, aparentemente sin inmutarse, argumentó que si en una entrevista le hicieran una pregunta similar, él estaría dispuesto a responderla. Ante esto, Romero tomó la oportunidad y le lanzó la misma pregunta a Piqué en ese momento. Piqué respondió de manera enigmática, sugiriendo que daría su respuesta el sábado, durante la transmisión previa al partido en la cabina de transmisión, con la intención de aumentar la audiencia del programa. Chulito con Navarro, contéstalo tú. Chulito, le he preguntado cuántas veces. ¿Cuántas veces? No llevo la cuenta. Navarro, no contestes. No entres. No, no puedo contestar. ¿Pero qué quiere contestar? No, no, pero te voy a decir. O sea, este mes de noviembre que llevamos, ¿cuántos días llevamos? 11 días. 11 de noviembre ya, ¿no? Este mes no hemos tenido oportunidad aún. No hemos tenido, no, no. No te voy a decir el mes anterior, no te voy a entrar en detalles. Esto es que ha habido algo, ¿no? En octubre mojaste, ¿eh? Es que porque, no sé por qué estamos hablando, ¿eh? Las lluvias de octubre, mojaste. No entres en detalle, pero más o menos de 5. No te voy a, no, no entramos en detalles. A ver, a ver, a ver. No, pero esto es una barbaridad. Noviembre de seguida. ¿Qué opinas? ¿Crees que estuvo fuera de lugar la pregunta de Piqué? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.